Oye, Caleño, ponme una canción chinchinchingona para que vea a la gente cómo se baila y se goza esta noche. Amor mío, hemos pasado mucho tiempo juntos, hemos vivido y reído feliz. Siento que formas parte de mí y contigo fue el que mundo yo hoy, con tu amor más llenado y tus besos tan apasionados. No hay nada, nada que no hemos hecho y tú sabes cuánto te quiero. Mira mi vida, yo nunca te olvido, pero con esta canción yo me despido. No sé qué más decirte y te deseo suerte. Son, 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 Caleño. Oye mamita, no sé qué me pasa, pero ya no vivo en esta casa. Siento que necesito volar, hay algo en mí que no puedo aguantar. Por favor amor, entiéndeme, yo nunca te olvidaré. La calidad, cinco estrellas. Son, 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 Caleño. Mucha suerte, mucha suerte, te deseo la mejor suerte en el mundo. Tú eres muy buena y no es tu culpa, solo es mi alma la que busca nuevos rumbos. No te pongas triste, te quiero ver feliz. Son, 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 Caleño. La calidad de cinco estrellas Son, 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 son Cali y Cali Suerte, suerte, te deseo suerte Yo te deseo suerte Suerte, suerte, te deseo suerte Y que seas feliz Suerte Suerte, suerte, te deseo suerte Gracias, muchas gracias Suerte, suerte, te deseo suerte Esta canción te la dedico a ti Suerte, suerte, te deseo suerte Yo nunca te olvidé